El puente Pero si usted se da cuenta Tenemos dos plataformas bajas Esas plataformas bajas también son habilitadas Para poder descargar Un chabaní o un producto de la De la maricultura ¿Correcto? Ahí en Malabrigo no va a haber eso Porque no existe esa Esa actividad Ah, no, es diferente Pero no está la actividad de la maricultura Acá sí, estamos hablando que Entre la bahía, donde empieza la hechura Más o menos, Matacaballo, hasta la zona de Valleoba, hay un promedio De 180 OSPAS Que son organizaciones Descargadores internacionales Que se dedican a la maricultura Por eso que se hicieron 11 plataformas de descarga Bajas que también están habilitadas por la Unión Europea Y puedan tener la facilidad de poder descargar Dado que son botes pequeños Cada uno pues trae 200 mayas Aproximadamente, 250 Se necesitaba una plataforma bajas Y sí, también descargan con internet Y acá empieza Ya el cabezo de descarga de pesca Por eso que es 12 metros de ancho Y acá tenemos Un promedio de 200 metros de largo Hasta acá ¿Hasta acá el puente? ¿Y cuál te hace? ¿El puente? ¿El puente? ¿El puente? ¿El puente? ¿El puente? Sí, porque acá ya hay descarga Esto es descarga Ya de producto de la pesca ¿Correcto? Sí Voy a saludar acá Sí, sí, tranquilo Ah, claro Acá está ahí Bueno, si lo conoce Hola, ¿qué? Hola, ¿qué? Hola, ¿qué? Hola, ¿qué? Hola, hola Yo vengo y no hay pesca Es como cuando ustedes van a Calabrigo Ahí está el detalle Yo creo que ha sido Que ha venido usted hoy día Lo han dejado venir Y se ha ausentado la pesca Hay que hacer lo que se meta Como el hombre caliente Para que la caliente Pero queremos algo frío Porque ya ven las anchovetas Estamos ahí, los tenemos Están que engordan, crecen las anchovetas Ya, ya, ya Ya, ya, ya Están buscando un poco Ya, el alcalde Un ratito, muchachos Espera Se va a replicar allá Ah, ya, ya Ah Dios, mediante 25 Debe estar en la idea La idea La idea Deberíamos Un poco hemos ido avanzando En dos Aperto ¿Cuántas naves pueden descubrir? Acá Prometido De mis dos Enmarcaciones Estamos hablando De que Acá han acoderado Enmarcaciones En 300 400 toneladas No hay ningún problema Cada metro cuadrado Tiene la residencia 60 toneladas Prueba de ello Que lo primero Que pasa acá Antes de que Entre una cámara O isotérmica A descargar Es la grúa Que la grúa pesa 58 60 toneladas No hay ningún problema La grúa que va Hintando los pilotes Para poder hacer Martille Enriqueame Gracias por ver el video. 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 Exacto, ¿no? Este es un muelle también de archipelito almacero. ¿Qué significa ello? Que en todo el muelle, como podéis observar, igual va a ser en Chicama. Hay canaletas donde se escurren toda el agua del proceso de descarga. Va a unos tanques que están por debajo del muelle y después eso se trata. ¿Del tratado? Es tratado, así es. ¿Y una vez tratado, recién se vio? No, no, al mar nada. Eso se regresa con una empresa prestadora de servicios. Claro. Pero igual, dentro de la planta un petare adecuado, ¿no? Sí, claro que sí. Lógico. Este, nosotros, como esto es una bahía que está habilitada para la Comunidad Europea, y como le explicé anteriormente, Jimado Alcalde, hay OSPAS que se dedican a la maricultura, tenemos constante monitoreo del agua, ¿no? Miren, ahí nomás se da cuenta que en la fauna marina el agua no es contaminada, en la bahía es hechura, que hay torturas. Sí, sí, se ha ido. ¿Torturas? ¿Torturas? No, no, sí, claro, sale cabriones, sale pescadito también, bueno, caballetpinta también. Sí, he visto caballetpinta. Sí, caballetpinta. Nosotros tenemos monitoreos permanentes, y en todo el tiempo que venimos operando acá, no hemos tenido ninguna alerta, gracias a Dios, ¿no? Es que bueno. Sí. Pero ojo, Sanipés también nos monitorea las zonas todos los fines de semana, todos los viernes. Pero por eso que hay que cuidar, más que todo por el tema de la zona de la maricultura, ¿no? Y bajo ese término, el radio de acción también de las chatas que hay ahí, que la corriente va para abajo, puede influenciar. Sí, claro. También tiene que estar allá. Sí, sí, nos ha pasado un poco. Se van a ver perjudicados por ahí. Nos pasó un poco con el tema del pondeadero, de las delicias, ¿no? Pero capacitando a la gente con buenas prácticas, eso como que se supone. Porque la gente a veces botaba sus botellitas, botaba el tema de sus verduras, lo que cocinar. Los vigilantes, más que todo, las embarcaciones que paran ahí pondeadas, ¿no? Y venían a esta zona. Pero, repito, con capacitación y buenas prácticas, eso se supone. Porque acá la gente, al menos acá en Sechura, estaba bastante concientizada. No ahorita, hace un promedio ya de casi 20 años que tiene la maricultura acá. Y eso se tiene que replicar a donde se vaya. Esa es la idea. Es importante gastar dinero, por supuesto que sí, pero más importante es el bien común, ¿no? Y justamente ese tipo de inversiones no solamente son para la empresa, sino sobre todo es para que la gente pueda tener un lugar apropiado, donde pueda trabajar de manera segura e inocuva. Y bueno, y poder ser... Y para que esto sea continuo. Exacto, y poder ser un referente, pues, para afuera, para los países que vienen a comprar nuestro producto, ¿no? Nosotros, de cara, hablando del tema de la anchoveta, trabajamos con una empresa española que es muy importante y que tiene un buen porcentaje en el mundo del salazón, del anchovado. Y ellos, pues, te piden todo muy pulcro, todo que se cumpla con la trazabilidad, que nunca se rompa la cadena de frío. Y eso es lamentable que todavía no se pueda concretar, sobre todo en los desembarcaderos del Estado, ¿no? Y hay bastante inversión, pero lamentablemente creo que no han asesorado bien, van de la mano un poquito con la realidad de cada zona, pero muchas veces alejada de la realidad sanitaria y de lo que te piden los mercados en el mundo, ¿no? Aparte, que no creo que el peruano también tiene derecho a comer bien. No solamente debemos cuidar lo que come el mundo, sino sobre todo lo que comen los nacionales y mantener la cadena de frío y demás. Y desde acá, de Sechura, de este muelle, de PM Juan Pablo, hasta Chimbote, usted sabe que no hay descargas. La descarga que hay en San José, lamentablemente no estuvo bien diseñado el muelle, casi no la usa, la usa muy poco, y después terminas de contar. Entonces, en tener una descarga a mitad de camino de Chimbote, Malabrigo, y se conoce que Malabrigo tiene diferentes zonas pesqueras, ¿no? Pata del Mayo, las islas, bueno, acá estamos, no estamos con el buen Fidel, que está por allá, no solamente se va a aprovechar la pesca de consumo que hay ahí, se va a beneficiar a la gente de la zona, pescadores artesanales, sino también se va a apoyar a los amigos de la industria, ¿no? Porque tienen que ir de la mano siempre. Yo creo que tranquilamente se puede trabajar en conjunto, cada quien tiene su área. En eso coincidimos mucho y por eso es también la sana intención de apoyar el colegio, ¿no? Bueno, no solamente, como lo mostró acá, el apoyo a la pesca artesanal, ¿ya? Desde el punto de vista también de la descarga de anchoveta para consumo a mano directo, sino también de los recursos hidrobiológicos de la zona, pero también lo de la pesca industrial. Esto nos va a aliviar mucho porque el proyecto del muelle, el de Fondepes, posiblemente sea a fines del 2026 o principios del 2027. Entonces, sí, sobre todo para cualquier tema, ¿no? Yo lo veo muy, muy extraordinario, veo mucha plenitud, mucha inocuidad. En realidad, los que conocemos este tipo de actividades, así a ojo de buen cubero me puedo dar cuenta del trabajo, la parte meticulosa. Y la idea es eso, ¿no? Replicar en Malabrigo un desembarcaero pesquero multipropósito que sea de edificio, sobre todo para la comunidad pesquera, ¿no? Tanto de inspirar, por supuesto, a los artesanales. Yo voy a tomar la palabra en nombre de todos mis vecinos, ¿no? Nosotros estamos muy esperanzados que esto se realice, porque esto le va a dar otro nivel. Porque ese ser parte media o una alternativa importante para la descarga de anchoveta de consumo, nos va a poner... No, y sobre todo, como le digo, va a mantener la seguridad también de los hermanos de Cotero, sobre todo, una zona de pesca de los que nos dedicamos también a la pota es Salaverde. Y esa flota, gran flota, es Baita, esa flota es de Santa Rosa, y tiene que bajar y navegar a veces dos días para poder descargar. Va a cortar los tiempos de faena, ¿no? Y sobre todo la seguridad para el pescador. Bueno, vamos a dar una vuelta. ¿Nos marcamos por acá? Claro, acá, decidí, nos marcamos. Por favor. Pero no queda ahí. Las calles vienen bien. La cultura es el muelle de las delicias. Vamos a dar un recorrido. Estamos en una especie de pasajería, viendo un ingenio con la idea de proyectarlo hacia Malabrigo. Estamos en la embarcación, este, Felipe, ¿ya? Vamos a hacer un recorrido, estamos siguiendo de la zona siempre con un poco de cuidado. Que es necesario, los hemos invitado. Y esperemos que aquí, de repente, a máximo dos meses, ya estamos teniendo una sorpresa muy especial para Malabrigo. Y, por ende, para el distrito de Errazo. Entonces, como ven, estamos aquí en esta embarcación muy contentos. Un saludo para todos. Estamos trabajando. Vamos a hacer un recorrido por la bahía. Y después vamos a recorrer un ingenio de procesamiento de anchoveta para consumo humano directo. Así que, un saludo. Continuamos con nuestra travesía. Alcalde, la idea es poner una planta similar allá en Rastner. No lo puedo adelantar porque todavía estamos en eso. Hay que ver las condiciones. Alcalde, ¿por qué estás tomando la visita el día de hoy acá en la cocina de Churro? Muy bien, con mucho entusiasmo. Con mucho entusiasmo y, sobre todo, pensando en esto, la gente del distrito. Ahí está. Ya, permítame, voy a entrar a la cabina. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, por todos. Bien, este, o sea, hay que decirles que encontramos en la bahía de Pechula. Guíané, le estoy contento, estoy feliz. Mi campo de acción, mi profesión, con diólogo, te quiero de profesión. Y esto es una alegría importante estar acá en Pechula, navegando en la departación de Don Felipe. ¿Cómo se llama el proyecto? Ah, sí, vamos a hacer un proyecto de Malabrigo, de un proyecto muy artesanal para este parque de Anchoveta, para el concurso de Guadalupe de Beto. Ya la beneficia, ya lo va a dar el alcalde en su oportunidad, pero va a generar mucho trabajo en nuestro distrito, en nuestro distrito. Cerente, ¿en algún momento? Es una visita de campo, no se va a hacer ni un proyecto de biológico, solamente es una visita demostrativa que nos ha invitado el amigo Eurotaca, en el cual estamos navegando para de esta manera ver lo que se viene para nuestro distrito. Bien, gerente, ¿en algún momento, debido a su experiencia, a su vida, a su misma profesión, el trabajo lo trajo por aquí en algún momento, señor? Fíjese, a Acechura no, yo he llegado hasta cerca, hasta Palanchique, he ido a Bayoba y he tenido el honor también de navegar en el barco de la expedición peruana, que es el fútbol, he tenido el honor también, por estudio, a navegar ahí en un cierto, en un corto periodo de navegación, pero he llegado a estar en el bosque, en el bosque, perdón, de la expedición peruana del fútbol. Definitivamente esta visita de campo le trae significativamente muchos recuerdos, seguramente. Sí, recuerdos y nostalcias, porque yo trabajé, Fíjese, yo trabajé dos años como inspector de mar, en las pescas, justamente en las pescas de anchoveta, trabajé dos años de malo río como inspector de mar, y me trae muchas nostalcias, soy pescador artesanal también, muchas nostalcias. Bien. Mucha gente, impresionante, mucha economía. Eso es lo que yo en algunas oportunidades, es que ya los chalaneo, porque como que un poco no estaban ni acuerdo, tenía un concepto mal, no se ve. Trata de pegarte, viene entrando, ¿no? Sí. Ah, pero solo con una vela, ¿no? Sí, no tiene vela. O sea, no tiene dos, no tiene Genova. Y el bueno, sí, pues, más que todo, en el tiempo de consumo allá, allá, pues, allá es una zona, es un periodero natural, tú lo sabes, al abrigo. Imagínate, acá nomás, cómo se analiza la economía, que será allá, igualito, o sea, vas a tener trabajo todo el año, porque la menor escala es todo el año, tú sabes, ahí no hay vida, no hay nada. Porque siempre, con mucho cuidado. Tiene que ser. Tiene que ser. Tiene que ser. He 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 Estoy bien negado Si, el video se esta volviendo ¿Hasta grande la anchoveta? Si, la de 13 y 14 La que ahorita esta con cámara Sigue viviendo Nuevo aeropuerto Pero si que no pasa porque la de 13 Paso cerca de 15 O sea la de 13 Un gato Y una de las más De 15 De 15 Se desechó En el reinglero El cuchillo Vamos, vamos. ¿Qué tal Luz? ¿Qué tal Luz? ¿Qué tal Luz? ¿Qué tal Luz? ¿Cómo te va? Listo 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 Ahí no, te voy a dar vuelta Ahorita vamos a terminar en tungue Ya, masa bonita, masa bonita Vamos a entrar primero por, tenemos dos áreas uno de alto al piedra y uno de la puñera Nos vamos al área de Bajo Yerlo que es donde se encuentra todo el personal de corte y les empiezo a explicar lo que es el proceso ¿Me acompañan por favor? Tenemos dos ingresos, por aquí ingresa el personal de corte y por acá la lea Igual tenemos un pay nobre para que hagamos lavado de corte y prevé desinfección igualmente para los demás igual la pena y nos remontamos con desinfección de un acuerdo ¿no? quitamos la pena la mala de estar en corte la mala de estar en corte la mala de estar en corte Llega ¿Venés? ¿Me he hecho? ¿Me voy a dar de cuatro minutos? ¿No? ¿Venés? ¿Venés? ¿No? El área de ejecución de materia prima, vienen pulgones hidroeléctricos de 800 cajas, y desde que cuadra previamente al ingresar, tiene que estar el cargo agritado con su guía, y lo que hacemos nosotros es verle sus parámetros, en este caso le vemos la temperatura, su análisis, sacamos sintiómetros para ver en qué moda se encuentra, cuántas kilos por kilogramos, y a través de los perritos de acero inoxidable se van empilando cajas de acero. Una vez que va empilado la caja de acero, van a la sala de corte. Aquí trabaja un personal de apoyo que se encara a descargar el pescado, y luego otro personal que se encara a llevar la pesca hacia las salas de corte, donde hacen el corte que es HGT. O sea, aquí ya tienes un punto crítico. Sí, muy bien. Y tienes tu límite. Sí, se mide la temperatura y lo que es la histamina. Mayormente, acá, lo que es la pesca, siempre viene la pesca del mismo día, es decir, por ejemplo, si en el día uno descargaron el muelle, y si mismo día se está procesando acá, turno noche. Mayormente trabajamos dos turnos, cada turno de 12 horas, y cada turno costa de 300 personas, o sea, es decir, que en un día trabajan 600 personas aquí, entre hombres y mujeres. ¿Me acompañan a la sala de corte para avanzar? Bueno, aquí es el personal de corte. Sobre estas mesas van vaciando lo que es la materia prima, y sobre la canacía van colocando unas canacías rectangulares, porque van cortando el producto, y lo van echando sobre la canacía, ¿no? Y así evitamos contaminación entre producto y materia prima. Y hacen tres cortes, que le llamamos el corte de HGT, que consta en la cabeza, diente y la cola. ¿No? Y igual, contamos con unos letreros para el personal de lo que a veces incorpora, no sabe, siempre hay un personal de... supervisor que le va a explicar, ¿no? Lo que le cortan la colita, le hacen un corte diagonal, de la zona coronal de la anchoveta, hasta su parte pectoral, y la cabeza, el corte diagonal. Cada persona consta con su mandil, y van cortando en canacías hasta 10 kilogramos. Una vez que tengan su canacía llena, cada persona tiene un mandil blanco, con un número, que le llaman FUSUMCODE, y se va hacia la parte del fondo, donde nos encuentra una persona registrando los pesos manualmente, y así posiblemente la... que dice lo que es esta, la segunda parte, que se corta. Y en la parte del fondo, una vez que ya ha empezado su producto, pasan a unos dinos, que consta de salmueve, que es, en sí, agua potable, preparada con sal fina. Vamos a la parte de... Este es el código, que sirve para dos cosas, para saber quién lo ha hecho, y el pago del estafo, o el pago uniforme. Mayormente el pago por estafo. Acá la persona mínima, se saca entre unos 70 soles, en 12 horas, la que menos avanza. Pero las que más avanzan, se pueden sacar hasta 200 soles en un día. O sea, en 12 horas. Me quedo. Igual, ¿no? Primero mi descarga, segundo corte, tercero pesazo. Y una vez que vienen a pesar, pasan a unos minutos. Eso no es el mismo. Se encuentran con salmueve, se van realizando dos lavados, un primer lavado, un segundo lavado, y pasan sobre unas canastillas cosecheras, para lo que es el escurrido. Me dan entre dos a cinco minutos de escurrido. Antes del corte, ¿lava? ¿O después de cómo ya te viene? Ya, después del corte. Descarga, corte, pesa, y lavar. Dos, mucho, un lindo, cuando lo cortamos, una churrita, no sé, ciertas dientes a capacidad de 600 quebramos, no hay nada. Dos, ya no es como con colegas, y en pan, y dos, en esa altura. nada, nada, a la zona de San Juan, así es para usarlo así. ¿Quién? Perfecto. Para ver un punto de lo que es San Juan. Y la mano ponte la función para eliminar los efectos de fíjera que pueden quedar a ser el futuro. Luego pasamos a una canciller a ese esporte y luego pasamos a mi seminario. Es mi área de alto lleno, que es la zona maligua. Nos preparamos a la siguiente área para el chile. ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde? 4 4 4 5 6 7 7 8 8 9 10 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 18 19 20 y pasa a otra área que se le da un desangrado de 12 a 14 horas en la siguiente área de los nombres y los muertos para el área de los nombres se movimentan los niños y las dos unidades para separar estas nuevas, acá es un potable y las dos unidades para el medio de la rama Gracias. 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 Desargarse. ¿Qué? Para, qué decir, en este caso, antes de empezar, el agua y se la se infecta, y se va echando al fondo una cámarca de un sac, el sal, y le agregan 13 canasties y un gas aquí del producto. Luego se le colocan cuatro o cinco flechas, al pasar de los 3 a 4 días este pescado va bajando hasta que queda la boca del pernil brevemente el pernil tiene que estar bueno porque tengo su agua para que no se oxida el pescado una vez que el pernil ya tiene producto a la boca tenemos un nombres de 4 poquititas es decir, 22 pernil una vez que tenemos los 22 pernil se coordina para que se embarque el pernil tiene un carro realmente habilitado y se va a pasar y vamos, ahí vamos, ahí está y vamos, ahí vamos, ahí está y 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 vamos, ahí está Gracias.